Qué bueno que te acercas a conocer lo que pasa por mi cabeza. Me da gusto que estés por aquí. Saludo a quienes me dieron comentarios privados sobre la publicación del super peso, en especial sobre el detalle de realidad virtual de nuestros billetes que debí decirlo como realidad aumentada. Gracias a quienes me lo hicieron notar y muchas gracias a quienes escribieron en el canal, a Rosa, Estrellas Reales de Chihuahua y Naer. Les recuerdo que hay un par de opciones para apoyarme y tendrán derecho así a solicitar temas de análisis. Revisen en la parte de los comentarios cómo hacerlo. Hoy quiero que analicemos juntos lo que le dejó a nuestro deporte nacional la participación de la selección mexicana en el clásico mundial de béisbol. Repasemos qué nos dejó esta justa mundial. Conozcamos primero por qué se llama a este campeonato clásico mundial de béisbol y no serie mundial. Es conocida en la MLB, la Major League Baseball, a la final de cada temporada como serie mundial o World Series. No por arrogancia ni porque solo en Estados Unidos se jugara béisbol. Esto tiene una historia larga y conlleva un lado legendario y otro histórico, ambos de principio del siglo XX. Muchos consideran que Joseph Pulitzer patrocinó en su inicio a la final del béisbol con su periódico el New York World Telegram, tomando de ahí su nombre World Series. Sin embargo, a pesar de lo romántico del asunto, la realidad fue diferente y nació como un desafío béisbolero. En 1903, el dueño de los piratas de Pittsburgh, Barney Trefus, retó al dueño de los medias rojas de Boston a definir quién era el mejor de todos, ya que los piratas lo eran en la Liga Nacional y Boston en la Americana, y promocionaron el encuentro como la Serie Mundial, es decir, dos mundos o dos ligas en el béisbol, la nacional y la americana. Por ello, hubo que recurrir a un nombre distinto y que marcar el hecho de que juegan selecciones de diversos países. Lo curioso es llamar a un evento nuevo, desde el primer momento, como clásico, cuando la definición de la academia de nuestra lengua la expresa como dicho de un periodo de tiempo, de mayor plenitud de una cultura, de una civilización, de una manifestación artística, cultural, etc. O bien también, que no se aparta de lo tradicional, de las reglas establecidas como la costumbre y el uso. En esta segunda definición se siente más acomodado el nombre de clásico mundial de béisbol. Una vez conocida la historia y sus recuerdos anidados en las nubes del pasado, analicemos qué le dejó a nuestro deporte su participación. Ya acomodados los grupos, se veía de una gran complejidad que México pasara a la siguiente ronda, pues tenía que enfrentar a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, viéndose como el más fácil de todos los encuentros, y finalmente Canadá. Colombia tiene una liga nacional poderosa y muchos jugadores en grandes ligas, y comenzó sin sorpresas para México, perdiendo 4 a 5 en extra innings muy cerca de ganar. Y se temía que se desmoronara el equipo al enfrentarse a Estados Unidos. Y sí hubo desintegración, pero al revés. Hicieron talco al equipo anfitrión 11-5. Una enorme sorpresa. Le gana Gran Bretaña de manera apretada 2 a 1, y vuelve a destrozar al otro favorito del grupo, Canadá, 10 a 3. Por tanto, pasa como primer lugar del grupo a la siguiente fase, junto a Estados Unidos, pero al haberle ganado, se define su lugar así. Enfrenta a Puerto Rico, que había derrotado al Trabuco de República Dominicana, y ante nuestra delicia, vemos como los dejan tendidos 5 a 4. Es el turno en semifinales de enfrentar a Japón, y nuevamente se les nota muy fuertes, pues llegan a la parte baja del noveno y último inning, ganando 5 a 4. Pero los japoneses consiguieron dos carreras, y quedó México eliminado. La final, no es necesario comentarle en este espacio, sabemos que Japón vence a Estados Unidos 3 a 2. ¡Jeje! ¡Lo lograron los nipones! ¿Y cuáles fueron los beneficios para México? El más obvio es haber obtenido el tercer lugar en la justa, solamente abajo de Japón y Estados Unidos. No hay mejores que esos tres en todo el planeta. Por lo que es verdaderamente digno de admiración el desempeño de la novena nacional. Fue muy cuestionada la dirección de Benjamín Gil al principio, pero los resultados le otorgan la más alta calificación, solo superada si hubieran sido coronados como campeones. Pero casi lo fueron. O para los estándares acostumbrados, esto tiene el sabor de un campeonato. Hay que mencionar en un tema aparte el ejemplo que puso y marcó la mentalidad de nuestro equipo, el cubano de nacimiento pero mexicano de convicción absoluta Randy Arozarena, quien siempre estuvo de estupendo humor, muy divertido, con un hambre gigantesca para coronarse, haciendo atrapadas en el jardín izquierdo muy emocionantes, incluso robándole un honrón a Kazuma Okamoto y evitando dos carreras en la baja de la quinta entrada, dando un salto descomunal, provocando que el pitcher mexicano Patrick Sandoval empleara la pose famosa de Randy cruzando los brazos. Muchos creyeron que la pose era una burla, en respuesta al desaire que le hizo Will Smith, el catcher de la selección de Estados Unidos, cuando en su primer turno al bat en el juego en que destriparon al mayor candidato a ganar el título, dejó a Randy con la mano estirada, sin contestar su saludo. En ese turno, bateó un hit doble y se plantó sobre la segunda almohadilla presentando su pose de poder. Pero en realidad, y eso lo dijo él en una entrevista, era la manera de honrar la memoria de su abuelo, fallecido recientemente. Pues su bateo constante, el fildeo estupendo, el manejo de sus relaciones con el público y lo más sólido, la mentalidad ganadora, contagiaron a los representantes de México, esto es fundamental, ya que tradicionalmente tenemos la tendencia a convencernos de que hay pocas posibilidades de triunfo en cualquier aspecto de la vida, no sólo en los deportes. Y su fuerza personal convenció al resto de los jugadores que tenemos que presentarnos con solidez ante cualquiera, como lo hace el piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez por igual. Esta participación en el Clásico Mundial de Béisbol nos permite revalorarnos como país y como jugadores en particular para desatar una inundación en el circuito más importante de este juego. Ya de por sí se reconoce mucho al jugador mexicano, recordando a los de antaño como Beto Ávila y Fernando Valenzuela, entre otros, los que hoy juegan tendrán mejores posibilidades, pues podrán obtener mejores contratos, debido a esta demostración que se desarrolló ante países muy poderosos en el ámbito del béisbol. Y quedó demostrado, peleando fuerte ante Colombia, aunque no se ganó, pero sí se hizo ante Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Puerto Rico, el indicativo de que el famoso sí se puede, funciona, al punto de casi lo logró también ante Japón. Por tanto, parafraseando la orgullosa comunicación del tan admirado general Ignacio Zaragoza, hay que reconocer que los bates mexicanos se cubrieron de gloria. ¡Bravo México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!